Hola, soy Mariana López, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Córdoba. Años atrás, 2014-2015, llevamos a cabo una experiencia en la cátedra de seminario optativo de la licenciatura en psicopedagogía con la licenciada Mariana Gali y la apuesta fue incluir las nuevas tecnologías en la planificación de la cátedra de nivel superior. Incluimos el modelo TEPAC para tener una base de trabajo y a partir de él incorporamos los trabajos colaborativos online en un aula del campus virtual que tenemos en la universidad y con ayuda de la gente del PRONTE pudimos agregar a las alumnas. Yo colaboré en el armado del aula, en la subida de archivos, en la elaboración de los documentos compartidos de Google Drive y en esos documentos las alumnas podían desarrollar un TIAG y la docente los podía ir corrigiendo. Ya finalizando la cátedra, trabajaron en un documento compartido entre varias alumnas. La experiencia realizó muy buenos resultados porque las mismas alumnas reconocieron que fue beneficioso no tener que juntarse para armar un documento, para armar un escrito. No perdieron versiones de revisión al enviarlas por mail, de que fueran y volvieron y demás. La docente también se vio beneficiada porque en una sola carpeta dentro del Drive tenía acceso directo a todos los archivos de las alumnas y los podía ir corrigiendo sin perder correcciones anteriores. Fue también interesante descubrir que la mayoría de las alumnas no conocían redes sociales educativas y que no conocían todo lo vinculado a la propiedad intelectual en Internet que tiene que ver con Creative Commons. La experiencia de incluir las nuevas tecnologías con el uso del modelo TEPAC fue muy interesante para desarrollar en el trabajo final. Muchas gracias. Gracias.